Lágrimas, sudor, esfuerzo, sacrificio, las derrotas y eventualmente la victoria Pocos géneros logran emocionarme tanto como las películas deportivas Ya sea la típica historia del underdog, aquel por el que nadie da un peso y termina sorprendiendo y callando bocas O cuando un nuevo método o innovación revolucionan un deporte Este género nos ha traído algunas de las películas más efectivas para sacar lágrimas Nos ha puesto con el puño al cielo al mejor estilo el rock y después de todo Ver como alguien alcanza su sueño es un sentimiento bastante inspirador Nos hace sentir bien y nos recuerda que todo en la vida es posible con trabajo y dedicación En el listado no incluyo ni seriados ni documentales y me enfoco en películas que de pronto no hayas visto Así que estas son tres de las mejores películas deportivas que probablemente no has visto Antes de ir al listado les recuerdo que si no lo han hecho, suscríbanse El director Tom Hooper, ganador del Oscar a mejor director por su trabajo en El discurso del rey Está detrás de esta película escrita por Peter Morgan, mejor conocido como el hombre detrás de The Crown La famosa serie de Netflix sobre la reina Isabel II y está protagonizada por Michael Sheen Quien hace de Brian Clough, el muy famoso y controvertido entrenador de fútbol que dirigió entre otros al Leeds United Es posible que algunos hayan escuchado a ese equipo en las noticias recientes El Leeds United acaba de ascender a la Premier League de la mano de Marcelo Bielsa En esta fascinante película seguiremos la carrera de Clough Quien estuvo a cargo de ese equipo durante 44 días en el año 1974 Nos mostrarán de dónde vino este entrenador y hasta dónde logró llegar No tienes que ser un fanático del fútbol para disfrutar de esta historia de rivalidad, egos, polémicas y muchas lecciones The Dan United o el nuevo entrenador como se conoce en algunos países está disponible en HBO GO El muy reconocido y exitoso guionista Aaron Sorkin es uno de los pocos escritores Sino el único que puede lograr que muchos diálogos sobre estadísticas sean algo agradable para los oídos Moneyball es una película de béisbol bastante conmovedora que trata el tema de las segundas oportunidades Basada en una historia de la vida real, seguiremos al gerente general de los atléticos de Oakland Billy Bean, interpretado por Brad Pitt, tratando de revolucionar el béisbol Bean se encuentra en una difícil situación Su equipo ha perdido a sus mejores jugadores y sencillamente no tienen el presupuesto para competir con los grandes Por lo que decide sacudir el sistema Con la ayuda de un experto en matemáticas, interpretado por Jonah Hill en su primer gran rol saliendo del molde El gordito chistoso, juntos cambiarán el deporte por siempre De nuevo, no tienes que ser fan del béisbol, ni mucho menos ser un gran conocedor La película se centra más en los despachos y no tanto en el campo Pero eso no quiere decir que no haya mucha emoción y de paso se aprenda algo bastante interesante Moneyball está disponible en Netflix Y mi última recomendación, confieso me conmueve de pronto más de lo que debería Me parece una película con mucho corazón y alma Warrior está llena de pasión y drama Dos hermanos distantes, interpretados por Tom Hardy y Joel Edgerton Tienen la oportunidad de reunirse en un torneo de MMA Las artes marciales mixtas Los hermanos comparten muy poco tiempo en pantalla Pero ambos actores hacen que cada cuadro cuente El drama de la hermandad es lo más importante de esta película Más que las luchas sanguinarias de las cuales hay bastante Hardy está gigante en su papel, tanto físicamente como dramáticamente Hay tanta sensibilidad y brutalidad en su actuación Y Nick Nolte como su padre, un ex alcohólico en un rol que lo volvió a traer a la conversación No se queda atrás La dinámica de estos dos es un punto alto de la película Warrior es una historia de sangre y lágrimas Y por eso las artes marciales mixtas es el deporte perfecto para esta inspiradora historia familiar Está disponible tanto en HBO GO como en Prime Video Las películas deportivas son historias del espíritu humano que triunfa sobre la adversidad Este género logra inspirar al ser humano como casi ningún otro Así que espero disfruten de mis recomendaciones Y si tienen sugerencias no olviden dejarlas en los comentarios Recuerden que si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo y suscribirse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!